Saludamos a una de las ponentes de este tema, la senadora de la República, Andrea Padilla. Senadora, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Victoria, muchas gracias a ustedes por invitarme, un saludo a su audiencia. Un gusto tenerla, por favor, explíquenos dentro de los argumentos y las motivaciones de este proyecto de ley, ¿qué es lo que impulsa que en el Congreso se apruebe esta prohibición? Victoria, lo que nosotros estamos planteando es que hay actividades crueles con animales, actividades de entretenimiento cruel, que ya es hora de superar. Son actividades a las que se ha referido la Corte Constitucional, señalando que ahí hay un claro maltrato animal, que por lo tanto deben ser desincentivadas, para las cuales estableció unas condiciones en caso de que se sigan realizando, y la Corte además señaló que el único que tiene la facultad para prohibir estas prácticas es el Congreso de la República. Nosotros lo que estamos planteando aquí es que estas actividades generan crueldad, violencia, porque implican el sometimiento, los tratos crueles y la muerte de seres vivos que sienten. Pero entendiendo que son actividades que tienen un arraigo en sectores de la población, que generan unas economías así sean informales, y así no sepamos con claridad cuántas familias viven de esto, cuánto dinero generan, etcétera, pues hay que darles unas garantías. Y por esa razón hemos propuesto que sea una prohibición progresiva, que entre a regir dentro de tres años, podrían ser incluso tres años y medio, como lo aprobó la Comisión Quinta del Senado, para que en ese periodo se caracterice a la población quiénes son, dónde están, cuánto generan, de qué viven, cuáles son legales e ilegales, etcétera, y se generen con estos mismos sectores unas líneas de fomento económico, cultural, apoyado por cuatro ministerios, el gobierno ya le dio su visto bueno. Senadora, entendiendo que es un arraigo cultural este que se trae, y que nos expone ayer el presidente de la Federación Gallística, que son muchísimas las familias que dependen económicamente de esta actividad, se ha contemplado en el Congreso. ¿Usted no se expone que sea paulatino, que sea regular, que sea regulado, perdón, pero que quizá no se prohíba del todo, sino que se cambie la forma de presentarlo, por ejemplo? Victoria, nosotros no lo hemos planteado, digamos, en la Comisión Quinta esto es interesante, lo que va pasando en los debates, porque el proyecto inicial planteaba la prohibición de corridas de toros, peleas de gallos, corralejas. Las corralejas salieron en la Comisión Quinta, los senadores consideraron que, dado que en las corralejas no se busca matar al animal, debían ser reguladas, más no prohibidas, distinto de lo que ocurre con las corridas de toros y las peleas de gallos. Entonces, avanzó hacia plenaria, así, regulación de corralejas, prohibición de corridas de toros y de peleas de gallos, bajo esta consideración, entonces nosotros no hemos planteado una modificación del texto en el sentido de regular en vez de prohibir, pero, por supuesto, Victoria, si en el transcurso del debate esta es la línea que toma el proyecto, pues construiremos esta línea. Es decir, lo que quiero decir es que no es una posición intransigente, es una posición, digamos, con una concepción ética y basado en un hecho concreto e indiscutible, y es que en la práctica de las peleas de gallos hay actividades de extrema crueldad y que culmina la actividad con la muerte de un animal que muchas veces, incluso estando aún consciente, es arrojado a la basura. Entonces, no hemos planteado esta modificación de una regulación, pero, pues, si el debate toma este curso, bueno, pues miraremos ese camino. ¿Han contado ustedes con mesas de trabajo, con estos gremios, para, de algún modo, también entender su realidad y la posición que ellos tienen para defender que sigan vigentes en Colombia? Absolutamente, Victoria, hemos hecho, hicimos en agosto una audiencia pública convocada precisamente por la Comisión Quinta del Senado, de la que hago parte. En esa audiencia escuchamos de dos de la tarde a siete de la noche a más de cincuenta personas que vinieron de todo el país, no solamente del tema de gallos, sino de corralejas y corridas de toros, y quedó claro esta semana que sí pueden desplazarse a Bogotá, entonces, allí los estuvimos escuchando, aparte yo me he reunido con sectores galleros en Bogotá, en Norte de Santander, y han llegado galleros a unos encuentros que estoy haciendo en distintas partes del país, he visitado veintitrés departamentos, y a varios de estas reuniones han llegado galleros, y los he atendido, igual han llegado ganaderos, personas de las corralejas, con todo el mundo, Victoria, hemos conversado, pero además no es la primera vez que este tema está en la agenda del Congreso, ha habido foros, ha habido otras audiencias públicas, en este momento en las cámaras se están haciendo audiencias públicas en Manitales, en Cali y Bogotá, o sea, es un tema que ya ha estado, digamos, bien analizado, masticado, se ha escuchado en los sectores, ya aquí hay un punto, digamos, es como si usted ponía a dialogar a alguien que está a favor y a alguien que está en contra del aborto, se pueden encontrar en ciertos puntos, pero ya hay visiones de la vida que son incompatibles, entonces, bueno, pues nos tenemos que someter al sano debate democrático, al marco legal, y ver, digamos, cuál es el fruto de ese debate. Pues bien, a continuación, ¿qué falta dentro del Congreso y con qué bancadas? ¿Cuenta ustedes como ponentes apoyo para que avance y llegue al término que esperan? Victoria, lo que sigue ahora es el debate en la plenaria del Senado, que esperamos sea la semana entrante, en esa sesión vamos a presentar el informe de una comisión accidental que se conformó precisamente para mirar si se habían dado las garantías a la participación, la comisión en doce senadores de diecisiete decidimos que sí, y firmamos ese informe que presentaremos en la plenaria y será la discusión del articulado, vamos a ver si hay proposiciones, hay una proposición, por ejemplo, de la senadora Palema Valencia, que busca, por supuesto, que se tumbe el tema de la prohibición, la votaremos, habrá otras proposiciones, las votaremos, esta es la democracia, Victoria, entonces lo que sigue es esto, ¿y con quiénes cuento? Yo cuento, Victoria, con quienes han dicho que sí, que este es un gobierno del cambio y que por lo tanto hacen parte de esa coalición de gobierno. Yo espero que realmente esto se materialice en hechos concretos y no sea simplemente de dientes para afuera, principalmente, por supuesto, con mi partido, que es el Partido Verde, la coalición de la esperanza, el pacto histórico y de esta coalición de gobierno hacen parte, bueno, los conservadores, los liberales, cambio radical, etcétera, entonces, comunes, entonces, yo cuento con estos apoyos, vamos a ver. Senadora Andrea Padilla, gracias por estar en nuestros micrófonos. A ustedes, Victoria, un abrazo. Es ella, entonces, la persona que está sustentando ahora mismo en el debate junto a unas senadoras del pacto histórico también los motivos por los cuales desean se elimine completamente todo el tema de las riñas de gallo y las corridas de toros. Nos dice, con las corralejas va a pasar algo distinto, se va a regular, se va a permitir, pero también estarán normándola en el marco de toda esta discusión que ya ha cursado su trámite en el Congreso de la República.